Estos son los 11 titulares. El Al-Hilal quiere convencer a Kylian Mbappé de ir a Arabia y viajarán a Francia para hacerle una propuesta. La idea es la de ofrecerle a Kylian jugar solamente una temporada en este club y que se vaya libre en 2024. Por esa temporada le pagarían 200 millones como sueldo y por derechos de imagen y tratos comerciales, Kylian ganaría hasta 700 millones de euros, dice Fabricio Romano. Mauricio Pochettino habló sobre la situación de Mbappé y el París Saint-Germain. Por mi parte, nada que decir, solo espero que encuentren una solución para ambos lados. Amo al París Saint-Germain, fui jugador y entrenador allí y amo a Kylian, dijo el exentrenador del París. El Bayern está informado sobre que el agente de Sadio Mane está en conversaciones con el Al-Nassar. Hasta donde yo sé, estas son las primeras conversaciones. Habrá que esperar a ver qué pasa, dijo Herbert Heiner, presidente del Bayern Munich. Radamel Falcao es el siguiente crack en fichar por la Liga de Arabia. Fabricio Romano reporta que clubes de esa liga se han acercado al colombiano para llevarlo a ese fútbol. Serán los próximos días cuando se sabrá si lograron convencer al Tigre. No se ha dado a conocer el club interesado. Bernardo Silva no saldrá del Manchester City, al menos no en esta temporada. El medio A bola en Portugal dice que el campeón de Europa ha calificado como intransferible a Bernardo, por lo que ni el interés del Barcelona ni la oferta del fútbol de Arabia harán salir al portugués, que habría sido convencido por Pep Guardiola de quedarse. Lo más importante es que ninguno de los que estamos dentro del equipo es más importante que el Atlético. El Atlético es más importante que nosotros. Cuando llegamos al club hay valores como compromiso, humildad y respeto, dijo el Cholo Simeone cuando le preguntaron por Joao Félix. Sport Build en Alemania publica que el Bayern Múnich quiere reforzar su portería con David De Gea. Los bávaros necesitan portero por la salida de Jan Sommer y la lesión de Manuel Neuer. De Gea es agente libre tras su salida del Manchester United y sería el nuevo objetivo del Bayern para cubrir ese hueco. El Liverpool ofrecerá 42.5 millones de libras más 2.5 en variables para fichar a Romeo Lavia. Los Reds quieren cerrar el fichaje del seleccionado de Bélgica antes de que otro club se los gane, pues el Chelsea también ha mostrado interés en el jugador de 19 años, aseguran varios medios. El diario ASS reporta que Isco está cerca de fichar por el Betis. El ex del Real Madrid es agente libre y este medio dice que el acuerdo está cerca. El último club de Isco fue el Sevilla, máximo rival del equipo verde y blanco, y Pellegrini ya habría aprobado esta llegada para cubrir la salida de Sergio Canales. En actividad del Mundial Femenino, España goleó 5 por 0 a la selección de Zambia, mientras que Canadá le ganó 2 a 1 a Irlanda para conseguir su primera victoria en el torneo. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.